¿Qué es la economía de la gente? 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 Señor presidente, y esto va a afectar a 6 millones de peruanos y sus familias. Es decir, las dos leyes que hemos sacado más importantes en el Congreso anterior se están poniendo en peligro, pretendiendo disponer del dinero de los afiliados a favor de las compañías de seguro que dan rentas vitalicias de hambre. 43 dólares al mes cobran los asegurados para poder vivir. Yo pido, señor, como cuestión previa, que este artículo expreso de las AFPs, del asunto que dice hacer un producto previsional para compañías de seguro, se vote aparte. Porque obviamente va a beneficiar a los grandes grupos económicos y no al pueblo peruano. Nosotros no estamos en condiciones de dar facultades legislativas en esas condiciones de una ley, de un dispositivo que solamente va a permitir el beneficio de muy pocos y el perjuicio de los millones de peruanos. Gracias, señor.